Hello, hello mi gente, por aquí Leonardo Lizardi, el que no me conoce, en este nuevo video le voy a presentar Punta Cana, las calles de Punta Cana, la ciudad de Punta Cana, mucha gente va a los risores, se encierran en el risor y no conocen más allá, no lo critico, solamente me gustaría que vieran cómo es Punta Cana y si vienen a los risores, visiten, visiten centros comerciales, visiten sus calles, sus restaurantes Acompáñenme en esta oportunidad, voy a ir a Fumol y recorrer algunas calles, brevemente, gracias Esta calle se ve sola, está solitaria, me imagino que por la hora, la gente en la playita es una calle de banco, vamos a recorrerlo en carro y acompáñenme Dando un pasito en carro, para que vean más o menos cuál sería la vida común de la gente que vive aquí en Punta Cana, por lo menos en esta zona, me imagino que hay otras, ¿no? Otras que no conozco, obviamente Estoy pasando entre calles y mostrándoselo, esa es la idea, ¿no? Esta es como una zona de oficinas, bancos, administrativas, muy linda Vamos a dar la vuelta a ver qué más hay Y es que en la calle Boulevard, con Gris Gris, está una zona donde, un paseo de restaurante donde pueden venir a tomar y comer, ya se lo voy a mostrar, vamos a hacer un paseito por ahí Sí, una zona de muchos pequeños restaurantes, es como paseo peatonal Y bueno, hay de todo, pequeñas tienditas Restaurancitos bien chéveres, bonitos Pueden venir a visitar esta zona El Burrito Ahí está, comida mexicana siempre presente en todos lados Y bueno, es esta parte, esta zona que me gusta mucho, ha estado bastante agradable para venir a comer Y es que caminando por las calles, me llamó la atención este mural Grupo Punta Cana Está bastante original Es extenso, está alrededor de una urbanización Y ve Es extenso, 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 llega hasta allá Y es que ahora vamos a entrar a Blue Mall, aquí en Punta Cana Les confieso que estoy un poquito intimidado porque a veces la gente se me queda mirando cuando grabo Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal Aquí estoy en el centro comercial, vamos a ver qué tal, como les dije Mira, mira, al fondo se ve, bueno, bastante gente Ahí pueden apreciar Aquí hay un evento Es violín Vamos a ver qué tal Una coral Continúa el recorrido Y mira, Café Santo Domingo Y mira, Café Santo Domingo, saben Eso es como la insignia del café de acá de la República Dominicana Por allá pueden ver lo extenso Es un centro comercial bastante grande A mí me parece que está súper bien Con sus eventos, las tiendas Hay tiendas de lujo, tiendas normalitas Vamos a seguir el recorrido a ver qué tal Así es más o menos el centro comercial Mira, la tienda Quill Silver Amo esa tienda No, y el tema de esto es que Mientras tú estás recorriendo el centro comercial Puede estar pendiente De tu vuelo Entonces tú recorres O sea, el aeropuerto está relativamente cerca Y estás pendiente de Cuando te vas todo Entonces viene esa conexión Y aquí otro evento Un evento de bicicleta Más o menos para que vean Ojalá, ojalá que no se esté escuchando La música de fondo Yo creo que sí Pero ojalá por el tema de Derecho de autor Vamos a ver qué es lo que tienen por acá Un evento de diferentes marcas de bicicleta De ciclismo Bueno, aquí están los stands Y está todo bien cool, bien chévere Vamos a seguir recorriendo a ver qué tal Y está todo los patrocinadores Vamos a seguir por acá A ver qué más vemos Y aquí tengo la representación De los diablos cojuelos Se lo muestro completo Está bien En los carnavales Aquí en la República de los Americanos Y es que yo soy Y creo, no sé Considero que Si voy a un resort No sé Y es un país que estoy conociendo Tengo que ver más allá Tengo que Que ver lo que hay Y por eso Les recomiendo que visiten Este centro comercial Visiten las calles De la zona Mi gente Y lo que tengo atrás Es para los rumberos Cocobongo Es una zona de rumba Full rumba Y muy cerca Hay otros lugares de eventos Por acá Es impelable Como dicen Aunque ustedes no lo crean Es bastante grande Esto es Cocobongo Discoteca Pura rumba Aquí Y cerca está El Circo Soleil Que está Hasta abril Ahí hay café Ve Samoa Bueno Un software Y ve Puro bar Y así Culmina el día En Punta Cana Les recuerdo No dejen de visitar Sus calles Los lugares De entretenimiento Centros comerciales Esta zona Tiene mucho que dar No solamente Es playa Gracias Por verme Y hasta Un próximo video